Algo ha pasado, no nos hemos enterado Acaba el año, volvemos a empezar No soy consciente, apenas me he parado Tanto ajetreo nos ha vuelto a cegar Pero tú has llegado para abrir tus brazos Y con tu abrazo acoger mi realidad Y que mi pobreza, mis fallos y miserias Se hagan regalos en Navidad Y no entiendo por qué junto a María y José Dios se hace carnes, mi carnes Y no entiendo por qué junto a una mula Y un buen hacen mi vida Tú ya estabas, nos lo habían anunciado En los portales de nuestra ciudad Todos los rostros que gritan, sufren, lloran Cuya mirada nos lleva a tu verdad Algo ha pasado, mi vida se ha llenado Vuelvo a ser niño si me dejo llevar Y no entiendo por qué junto a María y José Dios se hace carnes, mi carnes Y no entiendo por qué junto a una mula Y un buen hacen mi vida Hoy en vez Bien, ya no entiendo por qué junto a María Y no entiendo por qué junto a María y José Dios se hace carne y carne Y no entiendo por qué junto a una mura y un buen nace en mi vida Voy a entender, celebrar que es verdad, hoy mi Dios, mi reina, fe en mi vida Es Navidad Y no entiendo por qué junto a María y José Dios, mi reina, fe en mi vida Voy a entender, celebrar que es verdad, hoy mi vida